La ampliación de Yasoretá en el brazo Añacuá permitirá generar un 10% más de la energía y a la vez generar ingresos anuales de unos 80 millones de dólares. Las obras comenzarán a principios del 2019. El proceso del licitatorio que comenzó el 16 de abril con la apertura de sobres en la parte de construcción de civiles continuó ayer en Buenos Aires, con el conocimiento de las ofertas de las empresas interesadas en proveer los suministros electromecánicos. El coordinador del proceso, Carlos York, explicó que el siguiente paso es la evaluación de estas propuestas, incluyendo componentes técnicos y de experiencia. Los que competirán por ejecutar esta importante obra son Boid Hidro Limitada, el consorcio AT Hidro Añacuá Plus y Araberá, consorcio para Añacuá. Además, la ejecución demandará la contratación de 3.000 obreros.